Yo vivo en el barrio de Bajada Grande, pero bueno, podría ser que vivo en toda esta zona y en el Parque Nuevo suelo andar muy seguido porque salgo con mi familia a caminar. Y lo que hemos visto es los innumerables focos de basura. Es increíble la cantidad de basura dentro del Parque Nuevo, de industrias, de todo tipo de comercio que uno se imagine, porque he visto toneladas de goma que el otro día, bueno, las prendieron fuego a un taller, he visto grandes cantidades de escasez, de cartuchos de computadora, de impresora, o sea, diferente gama de restos que indican un tipo de actividad, por así decirlo. Residuos informáticos. Claro, también de frigoríficos, huesos, de pollo, es un asco. Y a veces olores nauseabundos que no quieren ni mirar porque ya aparecieron dos muertos. Pero bueno, aparte ese problema que tenemos acá es el señor piromaníaco del Parque Nuevo. Que es este señor que anda acá en el parque, de un lado para otro, quemando constantemente todos los basurales y los humedales. Y sabemos que al quemar humedales de ahí sale el jeje que nos está enloqueciendo a todos. Y bueno, ya nosotros hemos informado, hemos llamado por teléfono. Yo he podido verlo al hombre, es una persona que medio como tímido, se esconde entre los árboles, morocho, pelo lacio, se peina por el costado, estatura mediana, unos 50 años. Ese hombre yo lo vi con mis propios ojos, un encendedor prendiendo fuego, haciendo mucho foco de incendio. Y uno de los últimos grandes que hizo, anteanoche, eran todas esas gomas ahí en la cancha de la porla, que fue tremendo. Aparte, el humo que es altamente venenoso, nocivo, porque lo que tiene los neumáticos, es un veneno, una cosa. Bueno, recién veíamos una pareja caminando, haciendo actividad deportiva, el parque es bastante transitado. Respirar aire limpio, claro, no, sí, 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 se mueve gente. Imagínese, usted viene trotando, caminando, andando en bici, y tenés que respirar ese humo lleno de todo tipo de químicos, un veneno. Muchos vehículos también van pasando. También pasa gente, pasa gente, inclusive cortan caminos, gente que vive en los ranchos de la costa, sobre estradas, así que... Y bueno, y después las mansiones que están haciendo acá, el barrio privado acá de la porla, también entran por acá. Sí, sí.